¡Suscríbete! No me digas ya, en serio ¡Ey! ¡Que no llego! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Quién ha elegido esta moto? ¿Qué haces, Ruli? Me cago en tu estampa Oye, tío, ¿queréis darle, cabrones? Irá pa'lante Que no me empujes, que te doy ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Se va pa' abajo! ¡No, me caigo! ¡Me he matado, chaval! Tío, ¿qué haces, tío? ¿Quién es el de la...? ¡No! Y salvo, salvo y tiro a alguien Nada más salvo No has tirado a mí, cabrón No has tirado a mí, ¿sabes? Por mujer Puta madre ¡Hala, chaval! Cabrón Ahora me cago en el Ruli, tío ¡Vamos, vamos! ¡Que me mato, que me mato! ¡Pero, tío, que me suicido! ¿Cómo está? No sé por qué he cogido esta moto Pero bueno, oye, Adri Me cago en todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos, que no hay! ¡Pico, chaval! ¡Dios, que he llegado! He llegado, ya como se me confundió ¿Por qué llevo para caída? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Ey! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Que me he pasado! ¿Qué dices, tío? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Maldita sea! Puto Ruli, tío ¿Cómo sabía que va a ser en el que siempre se lo pase? ¿Cómo que voy de...? ¡Pero si es que ya me paso todo el rato! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasas, tío? ¿Qué pasa, que te pasas, loca? Ya, tío ¿Loca? Ah, pero me la da como a bueno ¡Uf, chaval! ¡Shh! ¡Nooo! ¡Hostia, tío! ¡Qué más se me da! La suicidada, la verás tú Te vas a lo que me vuelva a pagar el cagado tú, tío ¡Joder, tío! ¡Me está llegando a bromas! Ah, vale, me ha asustado ¡No, tío! ¡No! ¡Me cago en ti, tío! ¡Tío, estás molas, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡No, qué! ¡No ha jugado a la cagada, tío! ¡Holi, qué siento! ¿Quién ha jugado? ¡Claro, tío! ¡Me cago en ti, vado! ¡No se refiere a esa, Magni! ¡No, tío! ¡Vida! ¡Joder, esa! ¡Madre mía! ¡Hay que joderse! ¡Es que es para matarle, esa! ¡Eso no es normal! Con decirte, oíste, Magnius, con decirte que se quejo trincho diciendo que había los puntos, los tenía muy lejos, ¿sabes? Primero te quejas... ¡Era esa! ¡Era esa la que decía yo! ¡No, no, no! ¡Es otra, es otra! ¡Es otra! ¡Es otra inventada por este genio! ¡Muy lejos, tío! Tienes la manía esa. Te lo dije el otro día. Ah, mira, saltabas y tenías izquierda, derecha, derecha... ¡Sí! Es que lo dije yo, tío, se lo dije, digo, pon los puntos más cerca, tío, que te cuesta, pon más puntos, ¿sabes? A ver, Magnius, que no entiendes, que los puntos están más cerca, que no, que los puntos están más cerca, pero es que está muy lejos. O sea, estáis los dos al revés. ¿Qué? Al caer se muere, tío, pero ¿por qué? Porque no caes bien. ¿Cómo caes, tío? Que caes mal ruedas, tío, va a sacar la moto que llevo, pues no es para esto. Joder, chaval. Joder, Rulli, tío. Ah, no, Adri. Mira, tío. Yo estoy de primero, ¿qué haces? Que rabia, tío Que no te cruzases rápido Que asco No, tío, pollas Me ha flipado esta moto No, tío, pollas, atención lo que ha dicho Ruli ¿Qué haces mi herva, tío? Joderío Me caigo, tío, en serio ¿Quién me ha elegido la moto, tío? Ha pasado mismo que a mí, tío Qué cabrón que soy, tío Oye, tío Con esta moto no se puede, de verdad Es que como estaba poniendo lo de la capturadora Me ha elegido sola Qué hijo de puta que soy, tío Mira, espera No llega No llega Tengo a fila Luego si te mato Luego si te mato, ¿sabes? Encima Que no llega, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué hacéis aquí? Alegantándome Salud, Tristo La moto es pesada y no llega, uy, uy, que no llega Dios Le estaba pillando la aspiración a Tri A Tupi No, que me paso, que me paso Me he pasado, tío Joder Vamos, vamos, corre Que no llego Es que no llego, es que no llego, tío Es que la moto pesa 4000 kilos No llego, tío Levantala, tío No llego Que vamos, la levanto, que me la pongo Jajaja 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 Vamos, vamos, que no acelera, venga Jajaja Ahí, ahí Y mueres Cuando caigo con las dos ruedas y mueres, tío Yo creo que es por la moto o algo, ¿no? Que no tienes que caer con las dos ruedas, listo No, que tengo que caer de cabeza No, tienes que caer con la rueda de atrás Ah, con la rueda de atrás, ¿no? Si Caballito, a los guapos, si no lo puedo Te cago en mi puta, virgen Jajaja Pobre trincho, tío Jajaja Con la rueda de atrás, trincho, con la rueda de atrás Jajaja Que se coincide el tío Se mata Se mata, tío, y otra vez Venga ya, tío, desde aquí Se va a tomar por culo ahora Bien, ya llegaste, coge el punto Cogelo Ahora con todas las otras, ¿sabes? Si Míralo, míralo, míralo Es que pasa, tío No, 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 no Jajaja Jajaja Por favor, mirad eso, tío No Eliminado, ¿por qué? Joder Me toca pelotas En serio, tío Como se me da Ehh, que hace niña 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 Jajaja Es que no puedo No, tío Si No puede ser Que no llega trincho No, 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 corre la trincha Es que va a caer Es que va a caer otra vez Como directo, directo pa'l suelo Ruli, me parece que tú y yo llevamos los mismos puntos Nada, sí, en serio